La noche había caído sobre Titiril Ken. Sin héroes, sin justicia. Estoy rico, tengo un pack. La peor escoria se había apoderado de las calles. Solo un milagro podría salvarlos esta vez. Y el milagro llegó. Los cinco buenísimos héroes con fuerza y valor. Que combaten el mal con sus superpoderes. Tulloman. Su poderoso poder mental debilita hasta su propio cerebro. Mario Láser. Su mirada de fuego disuelve el grueso concreto. Como si fuera delgado concreto. Joven Juanino. La fuerza de sus músculos equivale a 600 elefantes. Inyectados con hormonas de pollo. Policóptero. Su brillante calma desorienta a sus más enconados enemigos. Y... Metalo. El terrible conejo que combate el mal con la fuerza de un conejo enojado. Son... Los cinco buenísimos. Grandes héroes del bien. Que luchan contra el mal. O... ¡No!